La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, convocó a los miembros del Consejo Directivo para elegir al nuevo director general para el periodo 2024 a 2027. La elección se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2024. Esta convocatoria se realiza después de que la sesión quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, declarara la nulidad del Acuerdo 015 de 21 de diciembre de 2023, que designaba a Adriana Margarita García Arevalo como directora general. La elección se realizará de acuerdo con los estatutos corporativos y el Acuerdo 008 del 14 de septiembre de 2023. Los aspirantes admitidos al cargo de director general y la comunidad en general pueden consultar la información relacionada con la elección en la página web de Corpo Cesar.